La gente y el húmedo también son sus andinos Cuando no les explica Él también me ayudará a decir que es de fantasía Este, escúchame, este húmedo está muy caldo La vida es tu húmedo porque hay un húmedo para arriba La vida es tu húmedo porque hay un húmedo para arriba La vida es tu húmedo para arriba